¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Y como no, seguimos con esta jornada de Copa Sudamericana y en este caso es el turno de un equipo venezolano y uno brasileño. Vasco da Gama, que en Brasil recibía a Caracas. Caracas que viene del Grupo de Libertad, de Boca y del DIM también, por supuesto. Caracas está muy flojo, la verdad. Quiero decirlo, antes de arrancar con el análisis y con la reacción que vamos a hacer al partido, quiero decir que lo veo muy flojo, lo veo que necesita levantar automáticamente ya, pensar en el próximo partido y empezar a levantar el nivel de juego. Porque si no, de esta manera, va a quedar afuera. Y yo no quiero que quede afuera Caracas. Quiero que pase de ronda, quiero que llegue a octavo de final. Y siento que lo pueda hacer. Y siento que lo pueda hacer y lo siento desde muy adentro de mi corazón. Siento que Caracas tiene lo necesario para ganar la Vasco da Gama en Venezuela y poder quedarse con ese pasaje octavo de final. Así que, nada, los invito a todos a que dejen un me gusta, que se suscriban, por supuesto, que activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y que, por supuesto, podemos arrancar ahora sí. Antes de arrancar con el video, ya sabes, fuiste abajo, te suscribiste, activaste la campanita. ¿Listo? Bueno, ya podemos arrancar con el video entre Vasco da Gama que iba con un 3-4-3. Acá vemos el saludo de los capitanes. Y por el lado de Caracas vamos un 4-4-2. Y arrancaba el partido entre Vasco y Caracas. Sombrerito del 5 de Vasco da Gama, espectacular. Increíble. Dos sombreritos en una misma jugada. Pasaron de largo los dos. Como les digo, siento que Caracas puede llegar a ver este centro. ¿Qué onda? ¡Uy! Cerquita, ¿eh? ¡Ojo! Ahí no más, ¿eh? Ahí no más el cabezazo. ¡Ojo! Con Caracas ya se le empezaba a rimar Vasco en los primeros minutos. Para mí fue... Otra vez no me sale la palabra. Ahora... Fue una obra de Vasco, básicamente, el partido de hoy. No me sale la palabra mono-algo, era. Siempre me olvido. Un monólogo. Ahí está. Un monólogo de Vasco da Gama fue. Los primeros minutos. E incluso después de la expulsión también mantuvo la pelota. Y llegó al gol después de la expulsión que estuvo en el minuto 88. Pateando afuera deja mucho que desear igual, ¿eh? Fíjense, estas dos pelotas. Muy afuera. Muy afuera los dos. Impresionante. Acá pateó mordidísimo. Poco peligro, la verdad. Llegaba mucho, pero tenía poco peligro. Y en cuanto a posesión del balón, sí, es verdad. Lo pasó por arriba. 64% de posesión del balón para Vasco. Y el restante fue para Caracas. Y creo yo que mereció ganar Vasco. Mereció ganar. Lástima, porque yo creía que Caracas estaba llevando un empate bastante bueno. Y bueno, acá casi se la mete el arquero. ¿Qué pasó, brud? ¿Qué pasó acá, eh? Se complicó ese centro al primer palo, ¿eh? Impresionante. Pero como les dije, yo creía que tenía lo necesario para ganar y para quedarse con el partido. Ojo, el penal que erra también Vasco. Esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien atajado. El penal muy bien atajado. Hay que recalcarlo también. Muy bien atajado. Pero el penal que erra Vasco acá, yo pensaba que se le venía la noche. Y bueno, llega este gol de Tiago Reus. ¿Y qué podés hacer con este gol de Tiago Reus? Pase al medio, se duermen los dos centrales. El arquero no llega a cortar el centro por poquito. Esto no llegó a cortar. Y bueno, no puede hacer nada. Gol de Vasco. Se termina llevando un partido que lo mereció. Pero a la vez, creo yo que Caracas con nada se podría haber quedado con un empate. O incluso poder ganarlo. Entonces, lo veo muy flojo, la verdad. Lo vi muy flojo durante todo el partido hoy. Como les dije, lo vi reflejado en la posición de balón. Jugadas, si quieren, también podemos revisar. Que fueron 12 para Vasco. Y nada más que 6 para Caracas. Entonces, está muy flojo. Necesita levantar automáticamente. Y le pongo mi ficha a Caracas. Siento que de local va a ser lo necesario. Y se va a quedar con ese pasaje a octavos de final. Y por supuesto, lo vas a vivir acá, por Sudamérica. Así que, los invito a todos a que vayan en los comentarios. A comentar qué les pareció este resumen y este partido de Caracas frente a Vasco de Alhama. Y si piensan, como yo, que Vasco va a quedar afuera. Y que Caracas va a pasar a octavos de final. Dejenme su opinión en los comentarios. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y como no, nos veremos en el próximo resumen de Copa Sudamericana. Que vas a vivir acá en Sudamérica. Un abrazo a todos. Y chao, chao.